Bonita, soleada, mira que linda imagen de nuestra ciudad. A ver, los datos del tiempo, Marianita, vos los tenés actualizados. Sí, los tengo acá actualizados, Lagui. 9 grados, 8 décimas a esta hora, el cielo está parcialmente nublado, la humedad 81%. Para este día vamos a tener una máxima de 19 grados, tiempo bueno, fresco por la mañana y descenso de temperatura. Busmeamos el extendido, Lagui. A ver, dale. Te cuento, mañana martes, máxima 18, mínima 7 grados, el miércoles la máxima 20, la mínima 8. 8, sube la temperatura para el jueves, la máxima será de 22, la mínima de 9 grados, siempre con el cielo parcialmente nublado. Bueno, a ver, información de servicios para jubilados nacionales. Atención, los beneficiarios cuyos haberes no superen los 8.705 pesos, están cobrando hoy los terminados en 8. Bueno, muy bien, seguimos con servicios. Ay, bueno, ya estamos. Sí, conflicto con luz y fuerza, el gremio convocó a una asamblea general, por lo que se verá resentida la atención en EPEC. Bueno, muy bien, el monitoreo, ¿cómo está? Se realiza el último monitoreo aédico de la temporada que forma parte del plan de contingencia para dengue, chikugunia y zika. Los promotores se encontrarán en los barrios San Rafael, Paso de los Andes, General Salvio, Jardín Hipódromo, La France y Ameguino Sur. Bueno, muy bien. Tenemos los móviles. Así es, el móvil odontológico y oftalmológico se encuentran en Los Hornillos, al 2300 de barrio Obialemase, hasta las 13 horas. Se están realizando controles visuales, arreglos bucales, en general extracciones, limpiezas y aplicación de flúor. Bueno, muy bien, ahí estamos. Hemos cumplido algunos de los datitos que nos da, hemos cumplido con la información. ¡Gracias!